Estamos en un juego que se llama estampede O sea, estamp... no sé cómo se pronuncia bien, pero rodeo estampede, yo le digo Bueno, este juego se trata de ir pasando De como subirte a un animal y ir pasando de animal Los animales se pueden bajar y quedarte Hay cebras, hay caballos, hay muchos Mucho ruido que hace este juego Me voy a empezar Bueno Ahí es así de bonito, de un malito, de un momento se van a bajar Después hay cebras, después hay toros Después si llegamos a la sabana 4 nos pueden dar un lugar de acción O sea que vamos a estar aquí, pero en la sabana 4 Yo creo que yo voy a llevar a la sabana 4 Y acá, la sabana 4 es... porque hay como niveles Esto es otro nivel Acá pasé lo que voy a llevar Y viernes no sé Uy, mirá lo que hacía No se ve la cara No me voy a hacer un malito Me dio muy tranquilo Y estoy montando todo lo que va a tener en la sabana 4 Ahora... ¿Qué es así? Es que... Bueno... No se ve la cara 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 Bueno, vamos a seguir Ay no, estos anuncios que no se salen nunca Bueno, voy a hacer pausa porque estos anuncios no se salen Patrocíname Ya está cargando de vuelta porque estos anuncios no se quitan, no se salen No, 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 no Bueno, ahí estamos de vuelta Cuando cargue le pongo play No podía ir cojando No podía ir cojando No podía ir cojando No podía ir cojando Pero difícil Pasamos a nivel Dale cebra que vuelva más rápido No podía ir cojando Nada podría ir cojando Ya casi vamos a... si paso otro nivel más. ¡Un toro! ¡Raro! A ver, a ver, vamos a poder agarrar otro nivel más. ¿Vale que se va a agarrar otro nivel más? ¿Vale que se va a agarrar otro nivel más? ¡Risofalo! ¡Sí! ¡No está! ¿Dónde le sacó el alo? ¿Dónde le sacó el alo? ¡Legendario! ¡No! ¡El risofalo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo vamos a seguir? ¿Sigue el alo? ¡Legendario! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguamos! ¡No me disfruten! ¡Estoy loco! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Este pelo de...! ¡Wow! 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 Dicen si puede cambiar la vestimenta. No, no, no sabía. Bueno, yo qué sé. Eh... Ahora voy a mejorar un par de cosas. Va a venir para mí... ¡Uy! ¡Otro denuncio! Esto de... Despedidos. Todo el tiempo los anuncios. ¡Ay! ¡No! Encima... ¡Baaah! ¡No! 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 se evita o se repite me voy a morir, me voy a morir no, 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 no no, no, no ¿sabes que es pago? ¿porque? porque si, porque se me cambia toro más lento, más lento no tuve, no se evita 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 bueno maldito se evita bueno otra vez este anuncio de pedidos hola capopongue i perdò bueno ya esta ох y ah hay 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 chucu chucu chanchona Dígame si algún día quiere que juegue Will, Ero o Roblox o cualquiera. Bueno me despido con la hamburguesa, espero que les haya dado hambre. Bueno, chao.